El canto cardenche, género de la música popular mexicana poco difundido, cuenta con la propuesta contemporánea del coro acardenchado. Es un coro conformado por 33 personas, un coro mixto, hay una niña de 8 años y muchas chicas y chicos entusiastas del canto, de unir sus voces y de celebrar juntos el canto cardenche. El coro acardenchado ofrece un espectáculo con canciones del repertorio tradicional cardenche, arreglos que incluyen el uso de live looping, improvisación y percusión corporal. Bueno, vamos a cantar también esta vez una pirecua, que está en purépecha, y también cantamos La Barca de Oro, una canción que muchas personas recuerdan con mucho cariño. Y una pieza que se llama Pásele, Pásele, que es una idea original de Tarek Ortiz. Coro acardenchado se presenta este jueves 16 de marzo en el Teatro Bar El Vicio en la Ciudad de México. Pues es un coro lleno de amor, de cariño, las personas estamos juntas porque nos gusta compartir la voz y bueno, y finalmente celebrar el canto cardenche y difundirlo. Con información e imágenes de Víctor Barbosa. Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!